El Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes en la Mar entró en vigor en 1976. Se considera abordaje una colisión. El RIPA se aplicará a todos los buques en alta mar y todas las aguas comunicadas con ella, siempre que sean navegables. Algunas definiciones necesarias para explicar el reglamento. Un buque de navegación es una embarcación que no está ni fondeada, ni amarrada, ni varada. Un buque de propulsión mecánica es aquella embarcación que está propulsada mediante motor. Un buque de vela es una embarcación que se propulsa con la vela, es decir, que lleva el motor apagado. Un buque de pesca es una embarcación que está pescando con redes aparejos y que no pueden maniobrar con total libertad. El curricán no está incluido. Un buque sin gobierno es una embarcación que no puede maniobrar y no puede apartarse de otras, por ejemplo, por una avería. Un buque de capacidad de maniobra restringida es una embarcación que, debido a que está trabajando, no puede maniobrar libremente. Por ejemplo, buques cableros, dragas, oceanográficos, remolcadores, limpiaminas. Un buque restringido por su calado es un buque de propulsión mecánica, es decir, propulsado a motor, que debido al calado que tiene en relación con la profundidad y la anchura disponible del agua, no puede maniobrar con total libertad. Y por último, un hidroavión es una aeronave proyectada para maniobrar sobre las aguas. En el RIPA, cuando hablamos de eslora, hablamos de eslora total, eslora máxima. Cuando hablamos de manga, hablamos de manga total, manga máxima. En el RIPA, cuando nos referimos a barcos a la vista, es sinónimo de buena visibilidad. En cambio, visibilidad reducida es, por ejemplo, niebla, bruma, nieve, aguaceros, tormentas, incluso tormentas de arena. Si hubiera un abordaje, el responsable legal del no cumplimiento del Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes es o bien el propietario si está a bordo, o bien el capitán, o incluso también puede ser la dotación, la tripulación. El RIPA se divide en tres secciones. La primera es sobre reglas de rumbo y gobierno. La segunda es sobre luces y marcas que llevan los barcos. Y la tercera es sobre señales acústicas y luminosas que se deben hacer en según qué situaciones. Respecto a las reglas de rumbo y gobierno, hay tres subdivisiones. Aquellas reglas que se aplican siempre, en cualquier condición de visibilidad. Aquellas reglas que se aplican solo cuando hay barcos a la vista. Y aquellas reglas que se aplican cuando hay mala visibilidad o visibilidad reducida. Regla de vigilancia. Se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva para evaluar si existe riesgo de abordaje, de colisión. En todo momento significa que, si estamos fondeados, varados, navegando... Siempre, siempre que no estemos atracados. Eficaz vigilancia visual y auditiva significa que se utilizarán todos los medios necesarios. Como por ejemplo, radar si tenemos, realizaremos guardias de noche, realizaremos guardias de día, fondeados, varados, realizaremos guardias exteriores, no únicamente dentro, tendremos el VHF encendido, etc. Regla de velocidad de seguridad. Se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Todo buque debe navegar a una velocidad que le permita maniobrar para evitar un abordaje y pararse si fuera necesario. Al igual que en los coches, esa velocidad de seguridad no se determina. Únicamente nos indican que tiene que ser tal que nos permita parar para evitar un choque con otro barco. Para determinar esa velocidad de seguridad, tendremos en cuenta factores como, por ejemplo, la visibilidad. Tendremos que moderar si hay mala visibilidad. La densidad del tráfico. Tendremos que ir más despacio si hay muchos barcos en una zona. La maniobrabilidad de nuestro barco. No podemos correr mucho si tenemos un barco muy pesado y cuesta mucho pararlo por la inercia. La meteorología. Si hay niebla o tormentas, moderaremos. Si hay peligros cercanos, también deberemos ir con más precaución. El calado en relación a la profundidad del agua también limita el movimiento, por lo que deberemos bajar la velocidad. Si llevamos radar u otras ayudas a la navegación que nos permitan apreciar si hay riesgo de abordaje, podremos ampliar esa velocidad de seguridad o reducirla. Regla de riesgo de abordaje. Se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Todos los buques deben utilizar todos los medios disponibles que tengan a bordo para determinar si hay riesgo de colisión con otro barco. Y si hubiera duda que hay riesgo de colisión, se considerará que lo hay y se actuará tal y como explicaremos más adelante. Podemos determinar que hay riesgo de abordaje mediante una simple regla de demoras o marcaciones. Si desde nuestro barco marcamos a otro buque y esa marcación, ese ángulo, no varía en forma apreciable, eso significa que hay riesgo de abordaje y deberemos actuar tal como explicaremos más adelante. Una demora es la dirección o rumbo en que se halla un objeto con relación a otro conocido. Y una marcación es el ángulo que forma la broa del barco con la línea visual imaginaria hasta un objeto. Maniobras que debemos realizar para evitar un abordaje. Se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala visibilidad. Estas maniobras para evitar los abordajes deberán realizarse con antelación, ya que parar un barco requiere tiempo. Deberá hacerse de forma clara, es decir, cambios de rumbo amplios o cambios de velocidad amplios. Y siempre respetando las buenas prácticas marineras, es decir, las costumbres que llevan años y años aplicándose en el mar. Para evitar un abordaje, preferiblemente, deberemos realizar cambios de rumbo amplios. Como segunda mejor opción, realizaremos cambios de velocidad amplios. Deberemos evitar cambios de rumbo o velocidad pequeños para que el barco con el que existe riesgo de colisión pueda apreciar de forma clara que vamos a realizar una maniobra para evitar el abordaje. Y así, no tenga él que realizar otra y volvamos a la situación de inicio. Más adelante, veremos quién tiene que maniobrar, dependiendo de la situación en que nos encontremos. Veremos más adelante las reglas sobre quién tiene preferencia o quién maniobra. Pero aunque un barco tenga preferencia y deba ser el otro el que se aparte, éste siempre tiene la obligación de evitar un abordaje si viera que el otro no realiza ninguna maniobra para evitar la colisión, o bien la maniobra realizada es ineficaz y sigue existiendo riesgo. Regla de canales angostos, canales estrechos. Esta regla se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Deberá navegarse cerca del límite exterior del canal, es decir, el costado de Stribor preferentemente, siempre que ello no entrañe peligro para nuestro barco. En los canales angostos, los barcos de menos de 20 metros, nuestro caso, o bien los de vela, recordemos, únicamente propulsados a vela, o bien los pesqueros, no deberán estorbar a otros que sólo puedan navegar por dentro del canal, como por ejemplo los mercantes. Intentaremos no cruzar un canal angosto y si lo tenemos que cruzar por cualquier motivo, intentaremos cruzarlo lo más perpendicularmente posible. Igualmente, evitaremos fondear en un canal angosto. Cuando en un canal angosto pretendamos alcanzar, adelantar a otro barco, deberemos emitir unas pitadas. Como adelanto de estas pitadas, que pertenecen a otra regla, indicaremos que queremos adelantar por el costado de Stribor con dos pitadas largas y una corta. Si queremos adelantar por el costado de Babor, lo haremos mediante dos largas y dos cortas. El barco adelantado podrá dar su no conformidad de ser alcanzado con una larga y una corta y su conformidad con una larga, una corta, una larga, una corta. Aparte de emitir pitadas con bocina de niebla para pedir permiso para alcanzar en un canal angosto, también se puede utilizar la radio, el VHF, que suele ser lo más habitual. Las pitadas reglamentarias se harán con la bocina de niebla que debemos llevar obligatoriamente. Una pitada corta dura aproximadamente un segundo y una pitada larga entre 4 y 6 segundos. Si un canal angosto tiene un recodo de visión difícil y pretendemos entrar o salir de él, también deberemos emitir unas pitadas. En este caso, emitiremos una pitada larga de 4 a 6 segundos cuando un barco se acerque a un recodo con mala visibilidad y el barco que conteste al que está en el recodo contestará también con una larga.